En nombre de todos los competidores, protesto que participaremos en estos Juegos Universitarios Universidad Regional 2022, cumpliendo y respetando en todo momento los reglamentos que rigen a los diferentes deportes, comprometiéndonos a participar con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Es el arranque de la Universidad Regional Sur-Sureste en su edición 2022, justa deportiva que tras más de una década vuelve a tener como sede al Estado de Chiapas. Antes que nada quisiera agradecer y felicitar a la Universidad Pablo Guardado Chávez por tomar el reto de organizar, después de más de 10 años, una universidad regional en el Estado de Chiapas. Este martes 29 de marzo inició la contienda deportiva en la que participan Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hoy es un día muy especial para nuestros jóvenes universitarios, ya que reiniciamos todas las actividades deportivas después de casi dos años sin actividad, por el confinamiento, por el efecto de la pandemia. Hoy damos inicio a nuestra Universidad Regional 2022, con la participación de aproximadamente 1,072 universitarios de los cinco estados de que conforma la región octava del Conde en diferentes deportes. Y más importante, ser parte de esta reactivación del deporte universitario en el país, pero además con excelentes condiciones para nuestros deportistas, que hoy estamos con esas condiciones envidiables que necesitaba una universidad regional y que hoy son la realidad en esta edición. Hoy estamos por retomar nuestras vidas, que seguramente tendrán algunos cambios en los cuidados de salud. Pero ha quedado de manifiesto la importancia que tiene el ejercicio físico y el deporte para afrontar cualquier eventualidad como originó esta pandemia. Es un esfuerzo conjunto, de altura de miras, que busca reimpulsar el deporte universitario y las buenas prácticas. Fíjate que con el trabajo y el reconocimiento que nos hacen al interior del estado, esa impulsa que nos dejan y estemos aquí presentes el día de hoy con este gran compromiso de sacar adelante a nuestro estado. Creo que estamos haciendo un trabajo importante en todo el estado para impulsar el deporte y aparte de ser profesionales en este sentido. Definitivamente la voluntad de todas las bases para poder realizarlo, las universidades hermanas han contribuido mucho a que este evento se pudiera traer aquí a Tuscla, han generado que esta edición, inclusive es una de las mejores de la región 8 del Ponte. Más de mil atletas contendiendo en nueve disciplinas como fútbol, fútbol bardas, básquetbol, básquet 3x3, vólibol de sala, vólibol de playa, ajedrez y atletismo. Las expectativas son altas para Chiapas, el estado sede, representado por la Universidad Pablo Guardado Chávez, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad del Tacaná. Ya empezamos el día de hoy ganando 5-1 en el partido de fútbol, entonces hay muchas expectativas positivas para todo el estado. Estamos profesionalizando los servicios y las atenciones que tenemos con los deportistas, que vaya fortaleciéndose el nivel competitivo, eso va muy de la mano con estos aspectos que te estoy comentando, así como las instalaciones, y que vayamos con una mejor delegación al evento nacional, que en esta ocasión será en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.